Hola, bienvenido al top 10 películas de aventura del 2021 que te podrían gustar, parte 1. Empezamos en el puesto 10 con Mickey and Minnie Wish Upon a Christmas, donde tras una serie de percances, Mickey, Minnie y la pandilla se encuentran separados por todo el mundo y deben intentar volver a Hot Dot Hills para la víspera de navidad. Un misterioso y alegre desconocido aparece para hablarles de la estrella de los deseos, que podría ser el secreto para que todos vuelvan a casa a tiempo para celebrarlo juntos. El puesto 9 nos lleva a La Serpiente Verde, donde La Serpiente Verde es una historia de humanos, monstruos y demonios, todos ellos reunidos en una ciudad ficticia. El relato muestra la lucha de una joven por liberar a uno de sus seres queridos. Llegamos al puesto 8, Canta 2, donde Buster Moon y su elenco de artistas animales se prepara para lanzar un deslumbrante espectáculo en la capital del entretenimiento. Sin embargo, tienen que encontrar y persuadir a la estrella de rock más solitaria del mundo para que se una a ellos. Proseguimos con el puesto 7, con Atrapada en la Navidad, donde Rowena, Ro, es una niña de 11 años muy animada que espera añadir más chispas a sus celebraciones navideñas, cuando el divorcio de sus padres no va nada bien. En el lugar número 6 tenemos a Los Catorce Ocho Miles, No Hay Nada Imposible, donde el intrépido escalador nepalí Nisday Purha emprende una misión aparentemente imposible, coronar los catorce picos del mundo que superan los ocho mil metros en solo siete meses. El puesto 5 nos lleva a la Cumbre de los Dioses, donde Fukamachi, un intrépido fotógrafo, descubre en Kathmandú, Nepal, una cámara que posiblemente perteneció a George Mallory, un montañero perdido en su escalada al Everest. Tras conocer a Habu Hoji, un renombrado escalador, los dos embarcan para desenterrar esta pieza perdida de la historia. Llegamos al puesto 4, Shine Reaction, donde Eddie Casalivich es un estudiante que escribe su tesis y colabora como técnico en un equipo de investigación de Chicago dirigida por Paul Shannon. Él consigue un proceso para la producción de energía ecológica barata, pero más tarde la planta sufre una fuerte explosión que destruye todo local y varios bloques. Ahora en el puesto 3 tenemos a Coati, donde Coati es una película protagonizada por tres héroes inesperados, Nachi, un Coati de espíritu libre, Shoshi, una audaz mariposa monarca y Paco, una rana hiperactiva. Juntos se emprenden una aventura para evitar que Saina, una malvada serpiente, destruya su hogar. Continuamos con el segundo lugar del top, Encanto, donde en lo alto de las montañas de Colombia hay un lugar encantado llamado Encanto. Aquí, en una casa mágica, vive la extraordinaria familia Madrigal, donde todos tienen habilidades fantásticas. Terminamos en el puesto 1 con Un castillo por Navidad, donde la famosa escritora estadounidense Sophie Brown, viaja a Escocia huyendo de un escándalo. Una vez allí, intenta comprar un castillo, pero el propietario, el duque escocés Miles, se resiste a vendérselo a una extranjera. Has llegado al final, si quieres más, dale click.